Evangelio y reflexión del 10 de enero Se toma de Lucas 4, del 14 al 22 Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda la región Enseñaban las sinagogas de ellos y todos lo alababan Jesús fue a Nazaret donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento Todo lo que el Padre había prometido al pueblo de Israel y que también tenía por destinatario a todos los pueblos de la tierra se iba cumpliendo poco a poco paulatinamente en la vida de Cristo Esas promesas se cumplirían paradojalmente porque la salvación llegaría a través de la Pascua Pero a medida que el Señor va transcurriendo su vida y va desarrollando su ministerio público se van realizando aquellas hermosas afirmaciones de Isaías, de Jeremías, de Zequiel y en este caso la presencia del Espíritu que lo consagra a Jesús por la unción y que le permite llevar la buena noticia a los pobres anunciar liberación a cautivos devolver la vista a los ciegos dar libertad a los oprimidos proclamando un año un tiempo de gracia de parte del Señor ¿Cómo no darle gracias a Jesús que ha inaugurado este tiempo de gracia? Este tiempo de misericordia llegará un día la justicia divina llegará también el premio y el castigo para aquellos que hayan cumplido o hayan rechazado el plan y el amor de Dios pero hoy estamos en el tiempo de gracia ¿Cómo no darle gracias al Señor por este tiempo de misericordia? El Evangelio al final nos presenta una palabra sobre la cual me quisiera detener brevemente dice que todos que todos daban testimonio de Jesús estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca ¿Cómo no van a admirar a Jesús? Si van a decir poco después nadie ha hablado como Él ¿Cómo no van a estar admirados? ¿Cómo no van a admirarse ante la belleza infinita que resplandece en la humanidad en las palabras en los gestos de Cristo? ¿Cómo no se van a admirar si Él pasó haciendo el bien? Pero esto de admirar considero yo que es muy importante nuestra sociedad está atravesada como por un espíritu de crítica un espíritu de queja muy potente muy fuerte muy impresionante ese espíritu de queja ese espíritu crítico hipercrítico hace que algunas veces seamos demasiado exigentes con los demás miremos con lupa sus defectos y seamos ciegos o miopes ante sus cualidades así como nos admiramos ante Jesús nos admiramos del amor y del poder de Dios también resplandeciente en la naturaleza tal vez algunos de nosotros tenemos en este tiempo la posibilidad de estar de vacaciones y quizás en esas vacaciones contemplar de nuevo las maravillas de la creación también tenemos que aprender a admirarnos del hermano porque toda persona es admirable porque toda persona es bella porque toda persona refleja de alguna manera algo de Dios es cierto que hay personas más virtuosas personas que han trabajado más su humanidad también hay personas que parecen haber recibido algunos talentos o cualidades naturales de una intensidad superlativa pero toda persona encierra en sí un misterio toda persona tiene una faceta sobre la cual podemos descansar podemos disfrutar podemos gozarnos y yo te invito a que en este día a que en este año puedas aprender a desplegar más y más esta capacidad admirativa que lindo si podés admirar a tus amigos en aquello que sea bueno y admirable que lindo si podés admirar a tu esposo o tu esposa a descubrir y saber hablar a decirle a él a ella y también a otros lo que hay de bueno lo bueno que hay en el hermano que lindo es que podamos nosotros los cristianos aprender a ver todo lo positivo por supuesto algunas veces ver lo negativo y corregir alguna vez necesitaremos aclarar o puntualizar si lo malo del otro es motivo de escándalo para pequeños para simples para niños pero habitualmente que lindo es que hablemos bien de aquellos que nos rodean como nos engrandece y nos ennoblece esa virtud animate admirarlo mucho al Señor admirar mucho a quienes te rodean te dejo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.